Solamente se está llevando puro de a tres este camarada, de ese cuenta Pásale, pásale mi güera para que uno venda Estos son los menos, menos perros Este mira, date cuenta, bonus, three dollars Y bingo, bonus Ah no, perdón, bingo classic Ahí está, tres y lotería compa Si el día de mañana tú quieres comprar esto, aviéntate No la pinces dos veces compa El que no, el que no al toro, se me amarró la lengua Atórale al toro compa, para que te sientas el dolor machín Ok, twenty seven for everything brother Vámonos Miren, veinte, veinticinco, veintiséis, veintisiete Gracias Gracias jefe, Dios los bendiga muy grande Cuando yo estoy presente la gente se aventa Escuchen, ahí viene otra Seventeen, ok, twenty four Yeah, seventeen, eight ¿Qué más? Just one, ¿cuántos? Ah, I don't think so, let me see, Aaron Twenty three And give me two number threes Two number threes This one? No, number three No idea Cuando estoy yo presente Uy, la gente compra demasiados tickets, Yanis Yo me vuelvo loco Vení, les puedo decir, ¿cuál es? It's twenty six I'll give you twenty five, but that's all right That's all right ¿Candino's for you? No, that's it Pa' que vean, aquí sí se reventan rostros, compadre You got a dollar, so I give you fifteen dollars One, two, three, four Thank you Thank you guys Yes 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 Gracias.